¿Quién sale mejor en la foto? ¿Vosotros? ¡Venga, otra vuelta! ¡Venga, otra vuelta! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Una extra! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ahí! ¡Qué bien! ¡Vamos! Oye, pero eso de ir hablando, aquí corriendo todo el rato. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No, venga! ¡Eh, parado! ¡Venga, lo dejamos aquí!